Analicemos el Mundial de Colombia, el Grupo H en el Mundial de Nueva Zelanda y Australia 2023. Si le gusta el fútbol femenino, este es su vídeo. Si no le gusta, váyase ya. Empecemos por el rival más fuerte. Sin duda, las bicampeonas del mundo, la selección de Alemania, ganaron en 2003 y 2007. Colombia ya sabe lo que es vencer a un representativo de Alemania. Lo hizo en la pasada Copa del Mundo Sub-20, 1-0 con gol de Mariana Muñoz. Dentro de sus filas, cuentan con dos jugadoras nominadas al de Vest en la posición de mejor portera. Se trata de Anne-Katrin Berger, del Chelsea de Inglaterra, y Merle Fromms, del Wolfsburgo. La primera sí llegó al grupo de tres, a la terna, donde también estuvo la chilena Tian Enler, aunque el galardón fue para Marip Erbs, del Manchester United. Eso es para que se den cuenta a quién le va a tocar meterle goles, a Linda Caicedo, a Lacey Santos, a Cata Usme, Daniela Montoya, etc. Está conformada por jugadores de la Bundes, tres del Wolfsburgo, Sarah Dawson, disculpas porque mi alemán por estos días no está muy bueno, la verdad. Marina Hegerin, Felicitas Rauch y Katrin Hendricks. Dos de Leintracht Frankfurt, Sofía Kleingerne y Soujekke Nuskin. Sarai Linder, ella es del Hoffenheim. Y cerramos con Caroline Simon, del Bayern Múnich. El mediocampo destaca por Lena Overdorf, del Wolfsburgo. Ella estuvo en el once ideal del año 2022, del FIFA FIFA Pro. Y jugadores que actúan en la liga local, siendo una vez más el Wolfsburgo y también Bayern Múnich, cada uno con tres jugadoras los que más aportan. También hay que hablar de la jugadora del Chelsea, Melanie Leupold. Para hablar de delanteras, son cuatro. Alexandra Popp, adivinen, una vez más del Wolfsburgo. Lia Schuller, del Bayern Múnich. Y Laura Freigang, del Eintracht Frankfurt. ¿Qué más podemos decir de las alemanas? Sacarles el empate sería una cosa absolutamente maravillosa de cara a la clasificación a octavos. De hecho, solo una vez hemos clasificado los octavos de final en una instancia que va a ser difícil, pero que esperamos superar en este Mundial de 2023. República de Corea, Golden Gate. Como les decía, Colombia inicia su camino frente a la selección de Corea del Sur. Ellas no tienen títulos mundiales. En sus cinco partidos más recientes, le ganó a Zambia cinco goles por cero y cinco goles por dos. Jugó frente a rivales europeos y perdió tres juegos ante Italia y Bélgica, uno por dos. Y fueron goleadas por la selección de Inglaterra, cuatro goles por cero. Lee Jung-Juo, con registro del Madrid CFF, ha hecho todo el proceso de selecciones juveniles. En la sub-15, en cinco juegos hizo un gol. En la sub-20, 15 partidos. Y en la de mayores lleva dos goles en 55 partidos y tiene 31 años de edad. En la mitad del campo está Lee Geum-Min, juega en el Brighton Huff Albion. Ha cursado todos los procesos de selección y acumula un total de 118 juegos. Otra jugadora de Premier es Sho So-Yung, del Tottenham. Y ya voy a dejar de decir que tienen todo el proceso de selecciones inferiores, que es una obviedad. Producto de ello es la cantidad de partidos que han disputado con la camiseta de su selección. Caso precisamente de esta muchacha de Sho, 165. Bueno, eso también lo explica la edad. Tiene 35 años de edad. Es absolutamente sorprendente la cantidad de delanteras que tiene la selección de Corea. Más allá de la misma selección de Alemania o la misma selección de Colombia. Sin embargo, todas juegan en el fútbol local. Ninguna lo hace en una liga del extranjero. Eso para mí marca un punto de inflexión a favor de las colombianas. Que además de tener la experiencia, muchas de ellas con este de su tercer mundial. Otras de ellas que completan su segunda cita mundialista. Tienen la experiencia de jugar en el fútbol del exterior y muchas de ellas en Europa. Pero volviendo al tema de las delanteras de la selección de Corea. No quiero decir que esto sea más fácil. No quiero decir que la selección de Colombia va a ganar y golear a la selección de Corea del Sur sin ningún tipo de problemas. Al menos unas cuantas, un porcentaje debería estar en el fútbol del exterior. Marruecos. El 7. Colombia cierra su participación ante Marruecos en el Estadio Rectangular de Perth. Perth-Burlou. Marruecos. Empatos y goles con Italia en un partido de preparación. Su debut será frente a la selección de Alemania el próximo 24 de julio. Su segundo partido ante Corea el próximo día 29. El DT de esta selección es Ronald Pedros. Y sus tres porteras son Hermici, titular y con arco en cero ante la selección de Italia. Inés Aruguaiza, arquera del Ascanes de Francia. Y Asia Souaïr de la Liga Local. Su línea defensiva es una mezcla entre las jugadoras de la Liga Local y otras que actúan en Europa. A caso de Elchat Nesrine del Lille francés. Seguir Zabab del Nápoles. Rabet Yasmín del Levante de España. Y Masrua Irkia de la Liga de Bélgica. Las cuatro restantes son del Asfar de la Liga Local. Asfar. No Asfark. Asfar. No lo que ustedes están pensando. En la prelista estaban incluidas once delanteras con una particularidad y es que todas. Menos Teganout Fátima que juega en el Asfar de Marruecos. Actúan en Europa. Destacando la del Tottenham. Ayane Rosela. Hassani Samia del Teslar de Países Bajos. Osrawi Diki del Brujas de Bélgica. Y Chapel Kenza del Nantes de Francia. Ah, olvidaba a Mani Salma del Mets francés. Análisis y opinión. Evidentemente no estamos hablando de un grupo fácil en el cual Colombia va a obtener los nueve puntos sin problemas. Creo que tiene material suficiente para clasificar a la siguiente fase. El escollo más duro será la selección de Alemania en la segunda salida. De ahí que sea absolutamente vital y definitivo, trascendental. Si se quiere, arrancar con victoria frente a la selección de Corea del Sur. Que todos sabemos del portento físico y la velocidad que tienen. No digo portento físico, sino digo la velocidad que tienen para moverse dentro del terreno de juego. Y sobre todo la lucha que siempre tienen los equipos asiáticos que no dan ningún balón por perdido. Lo vimos recientemente en los mundiales que hemos podido presenciar. Y en el partido amnistoso de la selección de Néstor Lorenzo en el fútbol masculino. Para hacernos una idea. Dime ahora en la caja de comentarios cómo crees que lidera la selección Colombia.